Nuestras riquezas, leyendas, folclor, tradiciones, costumbre A toda nuestra hermosa gente que nos ve a través del noticiero Lo Nuestro Les enviamos un gran abrazo y les presentamos una de las regiones más bellas de nuestra Guatemala Allá en Mazatenango, vivamos Guatemala Pero cuando viaje a Mazatenango les sugerimos los buenos lugares Como el hotel y restaurante, hamacas y pescados Bueno y definitivamente en este segmento de Viva Guatemala Nos la estamos pasando a lo grande Nos dieron ganas de playita, sol, arena Y por supuesto nos sugirieron la playa de Chiquistepeque El cual usted va a encontrar una excelente opción hotelera Y es el hotel hamacas y pescados El cual usted va a disfrutar de un enorme descanso Se la va a pasar súper bien Es un hotel totalmente completo Pero para ello pues me encuentro aquí con el chef También responsable de esas delicias Pero bueno, cuéntame un poquito sobre los servicios que nos ofrecen acá Así es, muchas gracias de verdad por estar con nosotros y por acompañarnos en esta aventura Que de verdad es para nosotros un gusto poder siempre decir que nos ubicamos en el municipio de Mazatenango En las playas de Chiquistepeque Y ofrecemos a todos nuestros huéspedes el mejor concepto hotelero de la región Justo para disfrutar de playa, de piscinas, de una buena comida por supuesto Tenemos, déjame contarte, bungalows que son nuestros servicios Tenemos bungalows para que se puedan venir con amigos, con la familia por supuesto A pasar una bonita experiencia o como nosotros lo decimos, una experiencia inolvidable Excelente, bueno definitivamente no solo nos la vamos a pasar bien Si no, también vamos a disfrutar de esta playita que nos ofrece nuestro país Pero bueno, también, ¿cómo podemos hacer alguna reservación? ¿Tienen redes sociales para poderlos ubicar? Por supuesto, estamos en redes sociales, en Facebook como Hamacas y Pescados Nos pueden ubicar, nos pueden escribir y con gusto les damos un seguimiento para esas reservas De hecho, también estar pendientes porque tenemos muchas promociones Que las hacemos a través de nuestra página de redes sociales Y si no, a los teléfonos 7872-0192 o 3027-1483 Con gusto les atendemos en ese mismo número, también con WhatsApp Mazatenango, tierra singular, también llamada la tierra del venado En 1825 se constituyó como municipio, siendo uno de los primeros en la historia de nuestra Guatemala Pero cuando viaje a esta hermosa región, les sugerimos que también conozca Lugares que están preparados para tenerlo muy bien, como Villa Amanda Cuéntame un poquito, Pepe, usted que es el protagonista el día de hoy de este reportaje ¿Qué le parece si me cuenta un poquito sobre este turicentro que la verdad viene a innovar la región de Xuchitepeque? Bienvenido Queremos invitar a la gente que vengan a ver que se pueden transformar las cosas Y al mismo tiempo se puede pasar un día agradable Porque van a encontrar, pues eso, que lo atendemos con un restaurante, una piscina Hay pesca, hay lanchas, hay kayak, hay hasta canopy y algunas cosas así Y avistamiento de aves e iguanas, que hay un montón por todos lados Aparte, pues que vean y que de repente degusten y se lleven a su casa un sabroso chocolate Que aparte de ser muy sabroso, es muy benéfico para la salud Sobre todo para nosotros, los que ya estamos un poquito adelantados Para los mayores de edad, el chocolate es fantástico Nuestra Guatemala, la costa sur, Mazatenango Lo están esperando con los brazos abiertos Así como diferentes épocas en donde usted podrá disfrutar de esta hermosa región Pero qué decir del comer bien Bueno y a quien no se le antoje a esa hora de la tarde O bueno, después de almuerzo, un buen postrecito, una tacita de café Así que si usted viene aquí a la región de Mazatenango o cualquier lugar de Xuchitepeques Tiene que venir a Pastelería y Café Doña Trinis Que no solamente es reconocido por su variedad de pasteles, sino también por sus bebidas Pero bueno, yo te dejo la palabra para que me cuentes un poquito de la variedad que nos pueden ofrecer al público Sí, muy buenas tardes, sí, en la variedad de bebidas tenemos frías, lo que es el frappuccino En distintos sabores, smoothing, en sabores también, todo es natural También tenemos el café, en pastelitos también le ofrecemos variedad de sabores Entre leches, chocolate, en paninis tenemos variedad Desde lomito, pollo, adobado, crepas dulces y crepas saladas también les ofrecemos Bueno, excelente, yo creo que no solo vamos a invitar al público televidente a que venga solo a esta época del año Usted puede venir para sus vacaciones, porque yo sé que usted cada vez que mira Viva Guatemala Se le antoja viajar, conocer nuestro país Y para ello, pues por eso lo queremos invitar a que usted venga a disfrutar de esta delicia Se vaya con un buen sabor de boca y por supuesto un muy buen recuerdo de sus vacaciones Así que está cordialmente invitado a Pastelería y Café Doña Trinis Nuestras riquezas Leyendas Folclor Tradiciones Costumbres